Un taxista fue apuñalado en el brazo izquierdo la tarde de este viernes por parte de un delincuente que lo intentó atracar en mediaciones del balneario Hurtado y quien al emprender la huida por el río fue capturado por la misma comunidad y entregado a la Policía Nacional. La víctima de este hecho fue identificado como Olivardo Durán, quien habría tomado el servicio en el barrio Divino Niño de Valledupar, a un hombre que le pidió lo llevar hasta el balneario Hurtado. Aparentemente Durán fue atacado con el puñal por el delincuente cuando iban llegando a las instalaciones de Playa Maravilla, quien le solicitó sus pertenencias, pero al oponerse lo hirió y salió corriendo tratando de escapar, tirándose al río Guatapurí. Los gritos de auxilio alertaron a las personas que se encontraban en el lugar, incluso mototaxistas y taxistas que transitaban por la vía, quienes lograron atraparlo y entregarlo a la policía, no sin antes propinarles varios golpes e intentarlo linchar. Este es un caso más de la ola de atracos que azotan a la ciudad de Valledupar. Recientemente el gremio de taxistas realizaron una protesta para exigir a las autoridades planes de seguridad, ya que son los más atacados por la delincuencia. En lo que va del 2022, al menos 28 taxistas han sido víctimas de la delincuencia, de los cuales 7 han resultado heridos con armas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.